¿Qué es el clima para practicar este deporte? Bueno, por ahora nos encontramos trabajando bastante, por suerte. Estamos encaminados siempre trabajando con el equipo necesario. Afortunadamente el clima acompañó bastante en esta temporada, que en comparación por ahí con las anteriores, por ahí en enero tocaron muchos días feos. Este año acompañó bastante el clima y las condiciones están buenísimas para practicar este deporte, que es buenísimo. ¿En qué consiste la escuela de ser? Y bueno, el fin que creamos esta escuela, más que todo, era que la gente venga a pasar las vacaciones y que sea un club de surfing, que hoy lo pudimos lograr, también incluimos skate. También tenemos una colonia que es de lunes a viernes, de 9 a 11 para todos los chicos, de 3 años a 15 años. Y bueno, nada, la idea es que los chicos permanezcan todo el día ahí, es como un club, también están haciendo skate, están surfeando, se hacen amigos, entonces ya ponemos cuatro temporadas, de las cuales casi muchos se conocen, ya vuelve la misma gente. Y bueno, ese es nuestro fin, que la pasen bien y aportarles o expandir lo que es nuestra pasión, que es el surfing, el skate y los deportes que nos brinda el agua, que es el mar. A punto de introducirse al agua, precisamente. ¿Y en qué consiste una clase, por ejemplo, diariamente? Más que nada consiste en aprender cómo es la técnica del surf, ir al agua, animarse, ir a surfear, ir a aprender lo que es el agua y más que nada pasarla bien, tener un momento de relajación, unirse con sus compañeros y poder disfrutar, disfrutar, aprender a surfear. Aquellos chicos que nos estén viendo y escuchando, que quieren sumarse, por ahí que no tengan la tabla, ¿lo pueden hacer igual? Sí, que vengan, que vengan a sumarse, nosotros les damos el traje, la tabla y estamos tranquilos acá, esperándolos. En general, ¿qué cantidad de chicos están teniendo? Y generalmente en lo que es colonia se suman alrededor de unos 30 chicos por día, lo cual es buenísimo. Y después, bueno, a lo largo del día vamos haciendo las clases grupales o personalizadas, que también tenemos grupos grandes, algunas que vamos los 3 o 4, a veces 5 instructores, en cuanto a la cantidad de gente, uno necesita saber que debemos contar con esas medidas para que la clase sea buena, ¿me explico? O sea, la clase debe contar con varios instructores y eso es lo que hace la diferencia. ¿Y el aporte del conocimiento es fundamental en todo esto? Sí, es fundamental, o sea que los alumnos necesitan aprender. Además, las mejores olas están en Quequén. Eso no hace falta decirlo. Tenemos una bahía que nos permite poder surfear casi todos los días, gracias a las escolleras, y bueno, así que tenemos todo lo que es el fondo de piedra yendo para allá, la hélice, y después tenemos todo lo que es el bichure y todo fondo de arena de acá a las colleras, así que todos los días se puede practicar y nosotros hasta los días de estos días que hubo medio de su estado, las colleras nos permitió dar clases, así que estamos abiertos de lunes a lunes hasta Semana Santa y los esperamos.